y continuamos con mi parque tu casa y como se los anunciamos al inicio hoy estamos cargados de todo de todo un poco un programa muy variado donde vamos a aprender como siempre cositas nuevas o quizás lo que vamos a hablar no sea tan nuevo para usted pero va a ser muy apasionante porque vamos a aprender técnica feng shui para organizar la navidad para que haya armonía para que cuando usted llegue entre a su casa no haya un despelote sino que todo esté como debe ser ayudando que las energías del hogar se estén bien canalizadas y todo esté bien centrado y por eso le damos la bienvenida a lisbeth anselmi ella es consultora y profesora de feng shui clásico y astrología china y aquí ya lisbeth pues bienvenida y ya viene la primera pregunta feng shui clásico o sea hay diferencia entre otros entre otros feng shui sí bienvenida gracias a todos por estar aquí gracias a juan pablo llamanos por invitarme el feng shui clásico es una ciencia ancestral no es el feng shui que se vende en occidente desde los años 80 hacia acá se habla sobre el feng shui que no afecta o afecta los espacios y las formas el feng shui clásico es una serie de técnicas entonces se involucra geometría geografía declinación magnética brújula planos y todo eso nos da una serie de información a través de una numerología que es la numerología china y esa es la que vamos a ver muy bien perfecto numerología primero el número de mi parque tu casa 604 268 60 30 si usted tiene alguna pregunta inquietud con esto pues adelante nos puede hacer esa llamada en este momento muy bien entonces vamos a hablar sobre el tema de los artículos objetos que ponemos pues ahora navidad que ya estamos pues todos armando la navidad porque es importante que estén ubicados estratégicamente y más cuando hablamos de navidad pues que tiene que ver la navidad con el feng shui pues porque ellos normalmente no se la llevaban o no no son son pues dos creencias de alguna forma diferentes de hecho son dos creencias diferentes el feng shui no tiene nada que ver con la navidad pero cuando tú utiliza feng shui puedes aplicar y energizar los espacios porque cuando tú colocas un arbolito de navidad colocas tu decoración el fuego la tierra los elementos que colocas en tu espacio estás activando energía hasta los colores y hasta los colores entonces el feng shui nos habla del chi que es la energía la energía la activamos nosotros con nuestro movimiento y también con los objetos que colocamos en nuestros espacios a través de los cinco elementos que son fuego tierra metal agua y madera entonces el elemento las formas triangulares como les hablaba que la geometría tiene mucho que ver con el feng shui las formas triangulares representan el fuego y los árboles de navidad casi todos son triangulares entonces colocar en elementos de fuego en cualquier sitio no es favorable a no empecemos pero lo caso el árbol de navidad entonces colocarlo en sitios específicos en nuestra casa va activar el chi o la energía del lugar entonces permiso claro adelante todo voy a mostrarles aquí un poquito cómo van a ser en sus casas buscan el espacio el espacio que que tienen supongamos que aquí tenemos una puerta y que aquí está todo lo que es la sala habitaciones baños sí y todo este espacio estoy haciendo un plano como como rectangular y la idea es buscar el centro del lugar y en ese punto empezar a sectorizar hay dos técnicas de sectorización a nivel de feng shui que es la forma radial que es la cuadrícula perdón la cuadrícula que es ésta y la forma radial a la hora de colocar el árbol necesitamos hacerlo de forma radial estas orientaciones que vamos a colocar aquí es que si el sur que si el suroeste el oeste el noroeste el norte el noreste y el este cada una de las zonas representa un palacio lo primero que deben saber es que la única zona donde no debemos activar o no tocar este año es el sureste porque porque está una estrella que se llama la 5 anual y nos trae problemas de salud de relaciones o de economía las zonas que son muy positivas para activar este año 2021 para activar la navidad es el oeste el sur y el noreste aquí está la estrella 9 que nos trae fama prosperidad éxito la 8 que nos trae logros la energía 8 que nos trae logros y aquí está la energía 1 cada una de las estrellas trae un significado un elemento de una energía la energía 8 la energía 9 les gusta el fuego entonces como les gusta el fuego colocar árboles de navidad en esos espacios es genial que necesitan en sus casas una brújula en el teléfono pueden ubicar una brújula ubicarse en el centro de su casa y ver hacia donde tienen el oeste de la sala y allí colocar el arbolito entonces si nosotros hacemos esto es solamente en una sala entonces en ese espacio de la sala nos ubicamos en el centro de la sala y vemos cuál es nuestra nuestra energía de la estrella 8 o la energía del oeste y ese sitio va a ser donde vamos a colocar la navidad perfecto tenemos llamada doña piedad cómo está como me le ha ido hola manuela y juan pablo cómo me les va muy bien feliz de escucharte cómo ha estado de salud bien bien gracias a dios y estoy de forma científica médica pero hoy bien gracias al señor muy bien pero estamos muy bien gracias a dios para seguir adelante no se te está oyendo manuela no se te está oyendo por él por el celular al por el teléfono por el teléfono me escucha listo perfecto que nos quiere contar bueno ante todo le quiero preguntar a la señora yo tengo yo no hago navidad porque prácticamente prácticamente no 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 estoy haciendo navidad por lo sola que me mantengo pero tengo un amigo que pone el árbol de navidad es hermoso pues pero lo pone en el centro de la sala que tiene que ver ahí con él este programa que estamos presentando hoy con el feng shui perfecto que queda un abrazo tenía a juan pablo que qué pasó con mi vídeo que no me llegó pues no me lo mandó tengo esa deuda piedacita pero usted ya lo está viendo rodando en la programación del canal si se ha visto una sola veces pero la quiero tener de recuerdo ya ahorita mismo se lo mandó entonces mi piedad ahorita me perdonan porque lo que no haga que buena pregunta muy buena pregunta en el centro de las casas no es ideal colocar el arbolito de navidad lo ideal es que se coloque en alguna de las esquinas de la sala o del comedor o en un espacio otro punto que ya tocó es que ya no coloca navidad y no colocar navidad no nos afecta porque podríamos colocar coronas guirnaldas o velas en el centro de la mesa y eso también nos activarían las las finanzas entonces si nosotros tenemos en nuestra sala en el oeste el comedor y allí no nos no podemos ubicar este el arbolito podemos decorar la mesa y colocarle velas y flores para activar el chi de la prosperidad este año muy bien recuerden la línea telefónica 604 268 60 30 para que nos llamen si tienen alguna pregunta que yo sé que este tema es supremamente interesante entonces estamos hablando de la forma triangular del árbol que otros podemos estar hablando de las velas esas ya es más círculo que otros elementos podemos estar ahí conectados con o para activar el chip el chip es la energía significa realmente aquí energía no si esta energía se divide entre si el cielo si del hombre y chi de la tierra el chile la tierra es lo que viene siendo el feng shui el chile el cielo es el tiempo y la astrología china y el chile el hombre es su mentalidad o sea todo lo que hacen ustedes aquí en este programa para fortalecer la energía o la o la esencia de una persona para procurar su bienestar a través de médicos coach yoga meditación todo eso es para fortalecer el chi del hombre entonces en este chi del de la tierra se habla que el chi se manifiesta a través de cinco elementos en donde está el fuego que nutre la tierra la tierra que nutre el metal el metal que nutre el agua y el agua que nutre la madera esto es un ciclo constructivo el fuego tiene forma triangular la tierra tiene forma cuadrada el metal tiene forma circular o ovalada todo lo que representa elementos abstractos es agua y todo lo que es rectangular es madera entonces en navidad es ideal activar en zonas positivas el elemento fuego o vas a ver que también hay zonas donde vamos a colocar metal para formas circulares esfera platos redondos que van a activar la energía de prosperidad también con el feng shui y esto y estos elementos tengo el árbol que es triangular las bolitas que son redondas y esto yo puedo hacer mezclas como que activen más a una energía y cuáles serían sí por ejemplo en ciertas zonas colocar colores rojos los colores y las formas afectan la energía de nuestro espacio y los colores afectan más la energía de las personas, por eso no es tan favorable colocar colores muy vivos, por ejemplo, en los dormitorios de los niños, porque lo que van a hacer es que estén muy activos y no puedan descansar. Así como les hablé de la energía, del chi, que es uno de los principios del Feng Shui, de los cinco elementos, hay otro que se llama el yin yang, el yin yang, que es luz y sombra, sol y luna, bueno, malo, todo eso, este yin yang nos habla de que hay espacios en que necesitamos que sean muy yin, de sombra, de quietud, de tranquilidad, como los dormitorios, y espacios que sean muy yang, como la decoración de nuestras casas, la sala, el comedor, la cocina. Si uno va a armar, por ejemplo, un pesebre, en los hogares estamos acostumbrados y nos encanta coger un rincón, siempre cogemos como una esquina, y eso armamos un montículo, y eso ponemos papel, muñequitos, hasta algunos más creativos le ponen fuente de agua y todo eso. ¿Dónde ubicar el pesebre, por ejemplo? ¿Aplica lo mismo que con el árbol? Aplica lo mismo que con el árbol, las mejores zonas este año son el sur, el oeste y el noreste. Esas son sus tres zonas positivas este año, entonces aprovechar allí, colocar el pesebre, o un centro de mesa, o una corona con luces, o el arbolito, nos va a ayudar en esto. Lisbeth, y con el Feng Shui, hay hogares que suelen atiborrarse mucho de mucha decoración, hay personas que sobrecargamos nuestra casa, mejor dicho, en la puerta, en el baño, en el piso, o sea, muy, muy, muy. Y algunos dirán, no, se ve muy lindo, pero ¿qué tanto puede afectar la energía o la armonía del hogar el tener tanta decoración por todos lados? Como les dije ahorita, el color rojo y verde activa muchísimo la energía, y es una energía como más yang, y no es ideal en dos dormitorios. Colocar los espacios muy cargados afecta el chi, porque el chi no va a fluir. Entonces, lo ideal es que antes de colocar Navidad, antes de colocar todas nuestras decoraciones, hagamos limpiezas profundas, saquemos lo que ya no nos sirve, lo que ya no funciona en nuestros espacios, para decorar. Hay gente que no quita la decoración del año y pone Navidad encima, y queda la casa así como que súper llena. Entonces, lo ideal es eso. Hay gente que tiene decoración de Halloween y encima pone la de Navidad. ¡Ay, por Dios, Benito! Muy bien, si quisiéramos saber más información de esto, conectarnos, porque esto apenas es un poquitico de todos los elementos que hay, porque una cosa es lo que hacemos en la sala, en la cocina, pero que hacemos en las habitaciones cuando hacemos todos estos movimientos, y cuando hacemos el movimiento también mueve la energía. ¿Dónde te podemos seguir? ¿O la línea de contacto? En la página www.espaciofen.com, me pueden conseguir, allí hay una parte en donde se dice más espacio, y en esa parte le tengo conceptos de todo lo que es el Feng Shui, que es el Chi, que son los cinco elementos, y también les coloqué una plantilla, una plantilla que lo pueden descargar, y esa plantilla tiene las orientaciones para que ustedes se ubiquen en sus espacios. Entonces, eso es lo ideal. Lisbeth, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos esto que nos permite aprender. ¿Contactos, redes sociales? Espacio Fen, por Instagram, Pinterest igual, Espacio Fen, y a la página web. Listo.